Compañeros, aquí estamos en esta área del terreno donde está afectado. Entramos a guachear el 11 de mayo de 2015, pues por la misma necesidad que tenemos y como estamos trabajando colectivamente, pues aquí estamos guacheando con toda la plebe para trabajar con sembrar nuestro maicito y frijolito. Pues aquí los compañeros, todos estamos contentos que este año ya podemos entrar a trabajar otro poquito más. Como decía también aquí el compañero, pues gracias a las organizaciones que ahora sí en favor de la comunidad de Escandelar y El Alto, pues han apoyado. Hoy este día pues estamos trabajando aquí en este lugarcito, Madre Tierra, en donde nos sentimos ya un poquito más tranquilos para trabajar y esperemos de que esto, pues podamos nosotros trabajar más tranquilito. Por eso aquí estamos trabajando con todos los compañeros. Pero esto ha pasado porque ha habido por las organizaciones que han apoyado. Y antemano pues agradecerle también Derechos Humanos que sigue caminando con nosotros y nos siguen acompañando, como Coreco, Serapaz, Sipaz, nos están acompañando. Desmi también nos ha apoyado en cuestión de los hongos, de los peces, de las gallinas, que nos han apoyado. Por eso pues agradecemos mucho esos apoyos que como organización que estamos también, la verdad, que sí lo necesitamos y estamos necesitados. Al mismo tiempo damos a conocer también que nosotros como grupo organizado, estamos a la sexta declaración de la selva La Candona, estamos también contra las altas tarifas de la energía eléctrica, porque también en eso que manejamos un foco, dos focos en el hogar, nos viene de 80, 90 pesos de recarga en la energía eléctrica. En eso también estamos contra eso. Y también sin olvidarnos también ahí los compañeros de los normalistas, que la verdad es una injusticia lo que les hicieron, pues. Ahí queremos justicia para ellos, pues, para las familias que andan tristes por perder sus hijos, pues. Y también pedir por esas personas a nuestros hermanos también que fueron, que ellos los detuvieron y ni sabemos hasta dónde está al final, pues. Queremos nosotros que haya justicia. Hasta ahí también compañeros. Esperemos que estas nuestras voces se hagan grandes. No se queden en el mismo donde estamos nosotros. Al contrario, estamos con ellos también, aunque nosotros estamos pasando momentos difíciles, pero también sentimos sus dolores. Para mí eso es todo, compañeros. Gracias.